bueno pues a ver esto es lo que he grabado posiblemente sea esto que han tirado encima los rayones colega ya mira cómo se van a mover para abajo y mira lo que han arrancado de esa humedad lo han transformado en dor y donde va coño pues para acá tío es que y luego las estelas que están fumigando claro las cortitas las cortitas que no es vapor de agua vuelvo a repetir no sale vapor de agua de ningún avión de ningún avión da igual el avión que sea no sale vapor de agua no va a salir vapor de agua y si eso lo vuelvo a repetir no va a salir vapor de agua de ningún avión de ningún avión absolutamente de ningún avión va a salir vapor de agua de ninguno ¿sabéis lo que es ninguno? ningún avión va azortado a vapor de agua ninguno pero lo voy a decir bien ningún avión va azortado a vapor de agua absolutamente ninguno y toda estela corta que veáis es químico absolutamente toda estela que veáis es químico vamos a ver el conjunto entero porque mirad el rayo que tienen aquí entre los químicos y la frecuencia porque mira este radar como se marca ahí colega este es el que da para acá de por aquí aquí van para allá para acá, para acá para acá y para acá mirad todo arrancado colega de la humedad de que hay por ahí mirad como se va comiendo como si fuese mirad y i